¿Utensilios de cocina quemados? ¡No más! Llena la olla con agua caliente y detergente en polvo. Deja que repose toda la noche. Hierve la mezcla unos minutos y frota con una esponja para eliminar los residuos. ¿Tu tacho de basura huele muy desagradable? Pon detergente en polvo en el fondo del contenedor antes de poner una nueva bolsa. El olor se absorberá. Adiós a los olores de orina de tu mascota en pisos de madera. Mezcla quita manchas en polvo con agua y aplica sobre las áreas afectadas. Deja reposar unos minutos y limpia con un paño húmedo. ¡Perfecto! Probado y comprobado. Cuando pruebas productos TOTUS, ¡te quedas!